No dejen que nadie les diga que tan perras pueden ser Enséñame lo que traes chica Se ve que le metes mucha candela ahí De perdido le echas ganas Pero necesitas tener un poco más de flow Mira, mueve tu cintura lo más bajo que puedas Mueve tus manos hacia el cielo En algún momento vas a sentir que el diabólico jala tus caderas hasta lo más bajo del suelo Mueve tu cintura lo más bajo del suelo Mueve tu cintura lo más bajo del suelo Mueve tu cintura lo más bajo del suelo Sigue así y vas a llegar muy lejos chica Mueve tu cintura lo más bajo del suelo Mueve tu cintura lo más bajo del suelo Gracias por ver el video.